...sabor, atiendo la llamadita... Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola José Ah, oiga, hola José Ay, más famoso ¿José? Sí Solo porque tiene plata Y ay, no, no, y también el campeche Ah, se puso celoso, ¿vio? Ya está Está celoso Los quiero y los admiro a los dos Ay, Marujita, Marujita Te delató la voz, mi amor Estaba llevando para saludarlos y decirles que siempre fiel escuchándolos Y que Dios me los bendiga y que no le falte la publicidad para tener el programita tan bonito Muchas gracias, mi amor, de verdad Venido de ustedes es un gran halago esas palabras Sí, de mi hermano, que siempre le manda saludos Dígale que yo los quiero mucho y que pronto vamos a estar haciendo algo juntos Allá en Pérez de León Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Oiga Algo bonito, dígale Yo conozco a Marujita ¿Te conoce a Marujita? Dice Charlo, ¿qué te conoce, Charlo? Sí, claro, de allá, una emisora allá por carretera de San Parados Que usted ya conocía El famoso Charlo, ¿sí? No, no, sí, acá con José no hay misterios ¿Por qué se va a negar de decir? Y no hay que ver el reloj A mí no me conoce Así es, mi reina José, José es una persona muy, muy ilegal Y Oscar Arias es una persona muy honesta Yo era asistente técnico en aquellos años Marujita, no sé si te acordás del famoso Charlo Ah, pero dígame, dígame por otro nombre Federico Ah, Federico, sí Es que por Charlo, yo conozco a un Charlo Cada vez aparece ahí en Avenida Vestido de negro, lácteo negro Ah, es de lácteo Pero este lo único que tiene es los cachetes de Kiko Eso sí tiene El nombre yo no sé si se lo prestaron Pero los cachetes sí los tiene Los cachetes de Kiko No, 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 este Venga, ayer le cayó limón a la leche, ¿verdad? Claro, mi amor, y la puso agria Oiga, que no campeche, pero decirle que trabaje Que se gane la plata, cantarle a Maruja Oye, Maruja, aquí te vengo saludando Yo sé que estás muy contenta Porque el limón sigue ganando Tres golitos, tres limoncitos Tres golcitos, tres limoncitos Qué bonita sorpresa Y dice Alberto que fueron de cabeza Es que a todo le gusta, Beto Él anda pulseándola Negritos, cabeza Oiga, papi Dios guarde, no vaya al estadio Porque no queda ningún jamaiquino Qué problema Bueno, estamos contentos